Que yo invita, no necesito irán, cielo de su alma mía, la gloria eres tú. Dios dice que la gloria está en el cielo. Y que es de los mortales el consuelo al morir. El bendito Dios, oréante de tu vida, no necesito irán, cielo de su alma mía, la gloria, la gloria eres tú. Gracias. Gracias.